Música Según productores de Mompox, desde hace más de dos años no reciben ayudas del gobierno nacional. Solicitan inversión en banco de maquinaria, la construcción de diques y más presencia de la fuerza pública. Los ganaderos han podido sortear las dificultades del verano porque están rodeados por el río Magdalena, que aún conserva el agua en esta época. Tenemos mucha agua represada todavía y entonces estamos preocupados porque si empieza a abrir y empieza a llover, entonces nos iremos a inundar porque no han arreglado nada allá en la victoria. En diciembre nosotros nos hicimos presentes y estuvimos al frente de esos trabajos. De otro lado, la dirigente gremial reclamó al gobierno una ayuda para reforzar el jarillón o dique que evita el desbordamiento del río Magdalena en época de invierno. Música Contesto Ganadero Una visión rural de la realidad colombiana Música Música Música